¿Qué recuerdas de Andrés Segovia como maestro? Bueno, todo es interesante en Andrés Segovia porque era una persona muy amena, pero cuando estaba enseñando era verdaderamente muy duro, ¿no? En su enseñanza tenía que hacerse las cosas exactamente como él indicaba o no estaban bien hechas. Él era un hombre que se consideraba estudiante, ¿no es así? Bueno, él también era modesto en cierto punto, ¿no? Porque nunca creía que era suficiente el trabajo que se hacía él mismo, ¿no? Para llegar a la perfección. Sentía también Andrés Segovia, el maestro, algo andaluz. Creo que hubo una anécdota en la que te pidió que arrancaras por fandangos y él se arrancó por... Sí, 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 es que nos pidió, éramos los 12 estudiantes escogidos internacionalmente y nos pidió a todos que hicieran una canción popular o folclórica de cada país. Entonces el tiroles hizo su canción y entonces cuando llegó a mí me dijo que cantara un fandango. Yo le dije, como yo soy de Jerez, no puedo cantar un fandango, tiene que ser soleares, se grilla o bulería. José, te admiro porque tú has abierto el campo de la guitarra española, de la guitarra clásica en Estados Unidos. Por lo menos has hecho una gran labor para que esta apertura fuera lo más ampliada posible. ¿Cómo ven los norteamericanos a la guitarra española en todo su contexto? Bueno, cuando llegué, claro, no tenía ni idea de lo que era la guitarra clásica. Yo fui el primero que abrió la guitarra clásica. Hoy actualmente tengo más de 25 estudiantes míos que tienen cátedra de guitarra en otras universidades o centros de música. ¿Y en qué medida la cultura española se ha ido introduciendo en Norteamérica gracias a la música clásica española con la guitarra? Bueno, es que empieza la guitarra conociéndose como parte del folclore norteamericano. Luego pasa a la guitarra clásica y ahora mismo la guitarra eléctrica es la que domina en el jazz. Claro, es un instrumento que hoy en día es tan norteamericano como español, aunque claro, con ciertas variantes. ¿Cómo entiende el flamenco allí? Me imagino que no se entenderá bien, pero quiero decir, ¿cómo se aprecia el flamenco? Tú has dado multitud de conferencias, has tenido oportunidad de hablar de él, también conoces al flamenco. ¿Cómo se ve el flamenco en los Estados Unidos? Bueno, se aprecia muchísimo y hay muchísima gente que entiende mucho del flamenco. Hay sociedades del flamenco, o sea que el flamenco es de gran éxito y tiene una imagen muy positiva en los Estados Unidos. Esto me gustaría que fuese igual en la parte histórica, que no lo es. Tú sabes que uno de los puntos en los que existe discrepancia aquí en Andalucía y también en España para los estudiosos de flamenco es el origen del flamenco. Para ti, como estudioso de la guitarra, estudioso de la música y de la cultura, y yo voy, por supuesto, a poner el flamenco donde se merece, dentro de la cultura española y de la cultura andaluza, con mayúsculas, ¿para ti cuál es el origen del flamenco? Bueno, es que es muy difícil adentrarse en él, porque anteriormente ya los árabes tendría que haber algo especial en la provincia de Cádiz, donde tenemos referencia, que se hacía un canto y unos bailes que eran muy originales, ¿no?, y muy atractivos, según los griegos, ¿no? Entonces ya había algo. De luego vienen los muchos cambios, muchas invasiones y los árabes, claro, yo diría que el 60% es árabe. Sí, y luego, claro, tenemos algunos retoques, está de judíos, los sefardistas, luego el gitano, también, claro, ha trabajado y modelándolo, ¿no? Pero principalmente yo creo que es árabe. ¡Gracias!